Y los mandatarios firmaron una declaración conjunta que destaca los beneficios del T-MEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México para las economías y poblaciones de ambas naciones. Pero antes, ahí en ese jardín, dieron sendos mensajes donde dejaron claro que entre ambos hay amistad y entendimiento. Ahí estuvo Sara Iméndez. La relación entre Estados Unidos y México jamás había sido más estrecha que en estos momentos. Y como dijo el presidente hace poco, se apostaba en contra de eso. De verdad, se apostaba en contra de eso. Pero jamás había sido más fuerte. Jamás había sido más estrecha. Estamos haciendo un tremendo trabajo juntos. Somos amigos, aliados y socios muy cercanos. Nuestra cooperación se cimenta en la confianza y el respeto mutuo entre nosotros dos y entre nuestros dos países y honramos la gran dignidad de ambas naciones. Trump también destacó la labor realizada en materia migratoria de seguridad y en el combate a la pandemia. Y cerró así su mensaje. Este es de verdad un momento de orgullo en nuestra historia para nuestros dos países, México y Estados Unidos. Con la firma, prometemos una amistad estrecha y continuada entre Estados Unidos y México. Y aceleramos nuestro progreso hacia un mañana aún más grandioso. Es lo que va a pasar, un mañana más grande, con una región en prosperidad, un hemisferio en florecimiento y dos naciones soberanas que prosperan, crecen y destacan lado a lado, trabajando juntos. Al tomar la palabra, el presidente López Obrador dijo que la visita obedecía a la entrada en vigor del T-MEC, pero habló también del aporte de los mexicanos en Estados Unidos y señaló que en la historia de ambas naciones ha habido agravios que aún no se olvidan, pero que se han establecido acuerdos de cooperación y convivencia. En vez de distanciarnos, estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir. Es privilegiar el entendimiento, lo que nos une y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones, hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. Sostuvo que, como se entendieron Benito Juárez y Abraham Lincoln, es posible hacerlo sin prepotencias. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos. También hizo esta consideración a Trump. Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. A usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México, viva México, viva México. Fantástico. Gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.